¡Hola! Seguimos con los postres navideños o con las recetas navideñas y hoy vamos a preparar un trampantojo, un postre, pero cuando lo vean van a pensar que es un aperitivo porque va a ser un salchichón, pero un salchichón que serviremos con los dulces. Así que seguro que se sorprenderán y os preguntarán, ¿te olvidaste de ponerlo antes, no? Pero cuando lo cortéis veréis que les va a encantar a todos vuestros invitados. Para ello vamos a necesitar 150 gramos de nueces peladas, 150 gramos de dátiles sin hueso y troceados en dos o tres trozos, 100 gramos de agua, 100 gramos de azúcar, 15 gramos de brandy o de ron, de algún licor y azúcar glas. Lo podemos hacer aquí como siempre, pero a mí me sobró de otra preparación y ya tengo aquí el azúcar glas preparado. Si no, la cantidad es para espolvorearlo por fuera, es para hacer el recubrimiento blanco. Entonces, bueno, pues unos 50 gramos aproximadamente será suficiente. Y además vamos a necesitar papel de film para darle la forma y un cordelito. Vamos a empezar. Y vamos a empezar por preparar un almíbar. Vamos a poner el azúcar y el agua. y vamos a programar 20 minutos. Temperatura 100 y velocidad 1. Vamos a añadir ahora los dátiles y el brandy o el ron y programamos 3 minutos, 100 grados, velocidad 3, tenemos ya una pasta hecha con el almíbaro y los dátiles y el brandy y vamos a añadir las nueces. Voy a quitar el cubilete para que se evapore un poquito y vamos a programar 2 minutos a 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara. He puesto sobre la mesa un papel de film y con el azúcar glass que teníamos reservado vamos a poner una capita generosa porque va a ser lo que le dé el aspecto de salchichón, salchichón. Mirad que buena pinta. Y ahora lo ponemos sobre el azúcar y le vamos a dar forma de salchichón. Vamos apretando para darle la forma. Circular, bueno, cilíndrica. Así. Bastante azúcar glas para que quede blanquito. Vamos a poner aquí, en un extremo, el cordoncito. Voy a hacerle un botito por aquí. Y por aquí lo metemos así. Y ahora vamos a tener que esperar. Entonces, lo vamos a envolver bien. Así. Y ahí, bien apretadito, 24 horas. O hay que esperar 24 horas para acabar de ver el resultado final. Pero lo vamos a dejar ahí, descansando. Y ya os enseñaré el resultado mañana. Ahora, ¿qué os parece el resultado? ¿Es un salchichón o no es un salchichón? Sorpresa que se van a llevar vuestros invitados. Pintaza que tiene el corte. Mmm, qué bueno. Mmm, riquísimo. Que aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!